de la noche Omar Martínez de Tuxla Gutiérrez Chiapas. Hola Omar, buenas noches. Buenas noches señor Rubén. Bienvenido amigo. Buenas noches Carmelita. Carmelita. Muy buenas noches Omar. Saludos amigo, ¿Cómo estamos por allá en Tuxla? Tuxla Gutiérrez. Con mucho calor, demasiado calor, aquí nos estamos atando. A esta hora, fíjate ya, mi querido amigo, ya estamos casi entrando a la medianoche, y ustedes con muchísimo calor. Sí, así es, con mucho calor y con mucho miedo también. Y con mucho miedo, pues cuéntenos una de esas de miedo, mi amigo, para que sentamos lo mismo. La historia que voy a narrar ahora. Sí. Pues es algo que no tengo explicación alguna. Ok, perfecto. Este es algo muy íntimo también de parte de mi familia y no ha sido narrada muchas veces. Anteriormente. Sí, sí. Pues fíjate que un día yo tenía como ocho años de edad aproximadamente, y este, y tuve un sueño. Y en este sueño, pues estuve en una fiesta que estábamos celebrando, eh, creo que se estaba cumpliendo quince años con una tía. Uh-huh. Y este, pero después recordé que no era un sueño, que lo había vivido, porque recuerdo muy bien todas las partes que había sucedido, todavía lo sigo recordando, eh, sucedió algo muy extraño, porque recuerdo que en esa fiesta cuando yo estaba vestido de una manera que yo recuerdo el color de ropa. Uh-huh. Y tenía como una bolsa de agua, porque me gustaban mucho las aguas frescas. Uh-huh. Entonces, este, desgraciadamente se me derramó en toda la ropa. Uh-huh. Y cuando pues ya era el tiempo de la foto, de la foto familiar, entonces, eh, salí todo manchado, pues. Uh-huh. Y solamente quedó en una imaginación, en un recuerdo mío, desde hace muchos años, recientemente, hace como unos tres años aproximadamente. Uh-huh. Y una caja llena de fotografías que estaba por ahí en un lugar de mi de mi casa. Uh-huh. Y empiezo a revisar, y empiezo a revisar cada foto, de repente viene mi mamá y se acerca conmigo, y me dice, mira, pues, este, estas fotos ya tienen muchos años, vamos a revisarlas. Y empezamos a revisar cada fotografía, cada fotografía, y aparece la foto que le estoy diciendo. Uh-huh. Y le digo, oye, qué manchados lo que me tiraron el 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 agua fresca en 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 mi trajecito color morado. Uh-huh. Y salí todo feo, pues, en la fotografía. Uh-huh. Entonces, este, mi mamá me queda mirando así con una cara de sorprendida porque me dice, esa, 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 esa persona que está ahí, es tu hermano mayor. Uh-huh. No eres tú. Le digo, no, porque yo recuerdo que salimos de la casa, fuimos a esperar a mis hijos en su casa, de ahí nos fuimos al salón de fiesta. Recuerdo que había otros amiguitos ahí que me habían tirado, pues, el agua hacia mi copa y pues, y me dice, no, es tu hermano Daniel, no eres tú. Le digo, no, mamá, tú y yo, acuérdate. Y me dice, pues, tú ni habías nacido. Uh-huh. Entonces, este, haciendo cuentas, ya tiene aproximadamente ya como cuarenta y cinco, cuarenta y seis años, ¿verdad? Yo, pues, tengo veinticinco años. Uh-huh. Entonces, es incoherente que yo haya podido nacer en el tiempo que ella cumplió quince años. Claro. Uh-huh. Volviendo a lo del principio, esto para mí no tiene explicación alguna. Exactamente. Está muy raro, Omar. Así es. O sea, yo no tengo explicación alguna. Sí, sí. ¿Cómo puedo recordar todo lo que yo le estaba explicando a mi mamá y efectivamente ella me decía y fuimos, salimos de aquí de la casa, fuimos a la casa de tu tío, fuimos al lugar donde la fiesta, pasó lo que me estás diciendo, pero no eres tú. Uh-huh. O sea, tú no habías nacido en ese momento. Mi hermano tenía como unos cinco o seis años de edad. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? Ay, mi querido amigo, muy complicado, ¿eh? Muy, muy difícil de explicar, complicadísimo, porque pues haciendo cuentas, simple y sencillamente no nos dan, no salen las cuentas. No nos dan, exactamente. ¿Verdad? Dice, entonces, ¿cómo es posible que, pues, que se hayan dicho? Sí, y la historia nada más, este, lo sabe nada más mi mamá y dos, tres hermanos nada más, porque pues, no quisimos que se fuera más allá, como una alucinación muy extrajada de mi parte, porque. Sí. Nadie me creería. No. No, definitivamente, mi querido amigo, los fenómenos son muy difíciles de explicar, pero hay unos que todavía tienen, contienen un grado de, un grado de dificultad mayor. Así es. Y es peor tantito, dice, uno que está ligerito y no se puede explicar, los otros que son más pesados, pues, mucho menos, ¿Verdad? Y ese es tu caso, querido más. Sí. Sí, sí. Sí. Pues, a lo mejor yo ya llegaba a la deducción, que pues, venimos del mismo vientre. Sí. Entonces, la única explicación lógica que le puedo dar es de que, pues, tengamos algún tipo de conexión con mi hermano mayor, pues. Sí, eso sí. A lo mejor en ese tiempo no haya nacido, pero, pues, alguna conexión debe haber habido en el vientre de mi mamá. Claro. Recordé todo eso en un solo sueño, o no, no sé muy bien si realmente lo viví, pero todos los detalles que le dije a mi mamá, exactamente, pasaron. Sí, sí, definitivamente, coinciden, ¿No? O sea, están armados especialmente para esta historia, por esta situación que se vivió. Exactamente. Así es, mi querido Omar, pues, bueno, ya sabes que el mundo espiritual está, pero en verdad es enigmático, misterioso, y muy difícil de contestar las preguntas. Es muy, es muy cierto. No sé si me dará tiempo, igual contar otra. Uno más, venga de ahí, mi querido Omar. Sí, tenemos tiempo, sí, tenemos una, una más. Tenemos tiempo. Adelante, amiga. No, tiene mucho, quizá, unos dos meses. A mí me gusta mucho la fiesta. Qué bueno. Ándale, si es cierto. Entonces, este, una ocasión que estaba con mis amigos, no estaba tomando, no estaba ingeriendo ninguna bebida alcohólica, pues, porque tenía que regresar temprano a mi casa. Pero perdí la noción del tiempo, y pues, la verdad, el horario de transporte que un productora, pues, a las diez de la noche, ya no hay ningún medio de colectivo para regresar a a nuestro hogar. Uh-huh. Y eran como las once de la noche. Uh-huh. Entonces, eh, a mí me gusta, pues, por precaución, y yo creo que es coherente. Uh-huh. Que, pues, escojamos las calles con claridad, ¿no? Claro. Pero, hubo una línea de una cuadra que tenía como algún fallo el equipo, de repente se apagaban las luces, y de repente se enciende, y creo que todavía tiene este problema de esta cuadra. Uh-huh. Y, entonces, yo agarré la parte alumbrada, pero yo no sabía que tenía ese fallo. Y yo miraba a dos personas en una, en la cuadra siguiente que estaban parados, y uno de ellos le codea al otro. Uh-huh. Y yo me venía acercando hacia él. Entonces, el otro chavo agarra y se va a otro lugar, ¿no? Se fue corriendo. Uh-huh. Y él se quedó parado en el esquino. Yo veo claramente que saca un, una especie de navaja o pochillo o picayelo, yo no la verdad no. Uh-huh. No lo pude ver de lejos. Y este, y se apaga las luces. En ese mismo momento hubo un fallo eléctrico, otra vez, normalmente, como pues se ve en esa cuadra. Uh-huh. Y queda totalmente oscuro. Entonces, yo me paro a media cuadra, y él se pone casi enfrente de mí, como a unos quizás cincuenta metros. Y este, había un carro, y me pongo atrás del carro, para ver, pues, se venía aproximando y poder rodear el carro para que no me lastimara, pues. Uh-huh. Y este, me quedé así agachado atrás del carro, y como un minuto para aproximadamente. Uh-huh. La persona se venía acercando hacia mí, había unos árboles, como dos o tres árboles, así, estaban completamente oscuros, porque pues había, había ido la luz. Sí. Y este, y decía, pero se viene acercando y viene atrás de los árboles. Y yo tenía mucho miedo, mucho miedo, porque dice, aquí ya me sacaron la cartera, en el acuerdo, en esta ocasión, que había cobrado mi quincena. Y entonces, sí, tenía mucho miedo, ¿no? Y dije, pues, bueno, ya ni modo, ojalá no me ha dado daño. Y no sé si por arte de Dios, yo creo que también, yo creo que también en Los Ángeles, que también nosotros tenemos como protectores. Se acerca un chavo como de mi edad. Uh-huh. Y me dice, ¿qué haces ahí? ¿Te sientes bien? ¿Te pasa algo? Y entonces yo le veo la cara así, con miedo, y me dice, este, ¿necesitas algo? ¿Qué es lo que, qué es lo que tienes? Entonces, en ese momento, yo recordé que había dos personas en la esquina de esa cuadra, que uno de ellos había odiado la persona que venía con una navaja hacia mí. Uh-huh. Entonces dije, a lo mejor es este ladrón que también me quiere, pues, probar de alguna manera en que yo pueda perder este, no sé, el miedo, y me pueda atacar en cualquier momento. Uh-huh. Y le digo, es que hay, que atrás del árbol está parado un muchacho con una navaja. Uh-huh. Y me dice, pues, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de enfrentarlo, porque pues, yo también voy contigo, y ahorita voy pasando. Y entonces, me armé de valor, entró como una energía en línea, así como de valencia. Uh-huh. Uh-huh. Este, me tendió la mano, yo me levanté, y con cuidado rodé el carro, y mirando hacia el árbol donde estaba el escondido, y ya no estaba. Uh-huh. Ya no estaba. Había desaparecido. Rodé el árbol, y no pasó mucho tiempo en lo que yo le perdí de vista, quizá menos de un minuto, porque yo le estaba viendo que estaba atrás del árbol, y cuando vino el el muchacho, este, no pudo haber corrido, no pudo haber, este, subido a largo. No, 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 sería una velocidad increíble, ¿no? O sea. Que lo hubieras hecho. Eso fue en un pestañeo, en un parpadeo. Exactamente. Uh-huh. Pues sí, mi querido amigo. Son mis historias. Esas son las historias, esas son las cosas que nos gusta escuchar aquí en el programa. Omar, no sabes cómo te agradecemos, amigo, que hayas llamado. Sí, este, a ver, trató de comunicarme antes, pero, pues, la lista es muy larga, y yo estaba muy contento igual poder contar mis historias. No, mi querido Omar, usted nos vuelve a llamar y lo volvemos a sacar al aire. Tengo otras historias interesantísimas, espero poderlas contarlas muy pronto. Claro. Donde una puedo, pues, decir que estaba así como voces de, de una persona de donde me decía que no era mi tiempo todavía de morir. Oh, estaba cerca de la muerte. Exactamente. Pero algo te decía. No es. No sé, la verdad. Qué bueno. Omar, te voy a, te vamos a estar esperando, mi amigo, ¿eh? Para que nos sigas contando historias. Muchísimas gracias, señor Rubén, en el programa muy excelente, no me lo pierdo. Gracias. Me lo pierdo, lo veo por Facebook Live, que hay que quedan guardadas las transmisiones. Exacto. Todo el tiempo estoy al pendiente. Ándele, mi amigo, saludos, ¿eh? Saludos, igualmente, buenas noches. Buenas noches, Omar. Historias del más allá.